¿De qué se trata la MAE? Bueno, justamente, Muestra Anual Educativa, un proyecto que se origina en la Secretaría de Gobierno, lo toma Cultura, y este es el cuarto año consecutivo en que hacemos este tipo de muestras. Son invitadas todas las instituciones, primarias, secundarias, técnicas, y también instituciones intermedias que tienen que ver con la educación. Son dos escuelas y dos instituciones que trabajan con niños especiales, la Escuela Especial 2072, y la institución que incluye la organización Amanecer. ¿Y cuáles son los temas? Variadísimos, variadísimos. Pero generalmente el enfoque todos los años es a través de la ciencia.